Aycito Pero parece el ingrato que de verme sufrir goza Me atormenta con su celo como si fuera tal cosa Si así sufro vida mía no quiero vivir gran cosa Al verme que estoy llegando viene corriendo a encontrarme Y con sonrisa en los labios ya comienza a reprocharme Yo te quiero así mi negra y tendrás que soportar Cuando cruzo el río dulce ya lo alcanzo a divisar Es un ranchito de suncho sombreadito de chañar Haciendo añapa vidita y pa' poderme convidar Cariño puro y sincero, lindas chinitas del pago Bailando la chacarera, chacarera de Santiago La vieran como presume cuando mudarse a su chacón Vámonos vida a mi rancho de las lomas colorales Aycito está Huaycondo, aycito está Talambaya El río dulce está Aisito, aycito ha de ver la casa A pesar de que él es malo yo no lo puedo olvidar Que le hable chollo a mi negro para que me pague mal Suena guitarra querida, trátame de consolar Cuando cruzo el río dulce ya lo alcanzo a divisar Es un ranchito de suncho sombreadito de chañar Haciendo añapa vidita y pa' poderme convidar